que la Fiscalía de Crimen Organizado ha confiado en la Dirección Policial de Investigaciones para ejecutar esta operación Panamericana, en donde hemos trabajado en conjunto con la Policía de Costa Rica. ¿Para qué? Para ir ubicando ciertas estructuras criminales y en este caso hemos dado seguimiento varios meses a oficiales de policía y también a miembros de la policía activos. Quiero dar a conocer que en este hecho se ha detenido a un oficial de policía con el grado de subcomisario, el subcomisario Ángel Antonio Velázquez Enamorado, fue detenido en Puerto Cortés. También fue detenido un policía activo, Jorge Alberto Ponce Cáceres, fue detenido en Roatán. Otro policía activo, Obed Mencilla Hernández, detenido en Tegucigalpa. También un ciudadano de nombre Melvin Orlando Rodríguez Duarte, detenido en Comayagua. Es importante señalar que la Policía Nacional está trabajando en el autocontrol.